hola este es un carro pontiac gran m 2005 y el problema de este carro es que el dueño me dijo que era la bomba del power steering pero no es la bomba del power steering el verdadero problema es que la conecte como el stand de esa polea se quebró así como pueden ver ustedes se quebró de ahí y por eso es que esta polea anda topando la placa del del soporte del motor si como andamos topando ahí entonces lo que vamos a hacer es aflojar estos dos o dos tuercas estos dos tornillos quitar esta placa quitarle esta placa esta placa que es parte del soporte del motor y ésta viene atornillada a ésta y ésta es la que vamos a reemplazar ok quité esto dos tornillos número 10 quité ésta y el retenedor de la de la caja de la caja del cruz control y para quitar la banda esta banda aquí tiene una cosa aquí se le pone la rachet se afloja se quita la esta banda luego se le mete una llave aquí de esas de diamante de hexagon que se llaman se le afloja esto porque esto se le damos a reemplazar así como ustedes miran no está en medio porque se quebró de abajo entonces esta es la caja del cruz control que venía en esto si es el retenedor y viene el retenedor viene agarrado aquí y ésta donde se le eche el antifreeze viene también aquí en esta área de acá ok en este carro también le vamos a cambiar el termostato pero eso se lo vamos a hacer después por ahorita nomás le vamos a aflojar todos los tornillos estos que son número 15 número 15 ok y ésta este es el retenedor de esta polea ok está la placa la placa de ésta ésta que va a agarrar a la placa ésta ésta trae cuatro tornillos que viene agarrado a ésta la que está quebrada después que aflojemos cuatro tornillos esta placa trae tres tornillos que viene agarrada al motor y eso es lo que vamos a quitar ahorita rapidito ok no se les olvide de suscribirse a mi canal de youtube y denle un like de un comentario y yo se los voy a agradecer gracias gracias